Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta. La voz de la vía campesina, un espacio para promover la construcción de la soberanía alimentaria, visibilizar la agricultura familiar y promover las propuestas de la población rural hacia las instancias de tomas de decisiones. La voz de la vía campesina. La entrevista sobre el contexto nacional en La Voz de la Vía Campesina. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan este día nuevamente en La Voz de la Vía Campesina. Estamos aquí otra vez para tocar un tema de interés para todos y todas. Y pues en esta ocasión será el tema del Día Internacional de la Afrodescendencia que se celebra el 31 de agosto. Y para hablar de este tema tan importante, ¿verdad?, tenemos a una invitada muy especial, Ana Yancy Lemus. Ella es internacionalista, fundadora y coordinadora de AFROS, una asociación que trabaja el tema de afrodescendencia a nivel nacional. Y pues que, bueno, que nos cuente, ¿verdad? Hola, Ana Yancy, ¿cómo estás? Hola, Luis, gracias por este espacio y qué bueno que hoy hablemos sobre el Día Internacional de los Afrodescendientes y también de el mes sobre los afrodescendientes acá en El Salvador. Sí, la verdad que es un tema muy interesante porque, sobre todo, es algo que va ganando fuerza con cada año, ¿verdad? Sí, claro. Nosotros tenemos aproximadamente como ya entre 12 a 14 años luchando por un reconocimiento por parte del Estado en la Constitución. Sí, bueno, Ana Yancy, quizás para empezar, ¿verdad?, quería preguntarte, recientemente estuvieron realizando un festival. Yo no pude ir, lastimosamente. Tenía un compromiso, pero tenía la gana de ir a probar la cochinita, el festival de la cochinita en Atikizaya. ¿Cómo estuvo? Cuéntanos un poco. Bueno, realmente el Festival de la Cochinita Gastronomía Afro-Tikizayense es para conmemorar el mes de la herencia africana en El Salvador. El año pasado, por el exalcalde, el señor Oliverio y su consejo, fue declarado como Día Local de la Cochinita cada tercer domingo del mes de agosto, que el mes de agosto para nosotros es la herencia africana en este país. Y este festival, más que gastronomía, es identidad, es legado, es una tradición que por años se ha mantenido, es comida ancestral. Participan alrededor de siete mujeres que preparan domingo con domingo este platillo, pero sobre todo el año pasado nuestra fundación reconoció a diez mujeres que son portadoras, elaboradoras de la cochinita. Este festival, además que engloba la gastronomía, también tiene arte, también tiene historia, y tiene mucho más que un simple festival. Tiene la cultura, tiene la parte afro que nos han negado en este país. Jensi, yo tengo una duda. Yo creo que yo ubico qué es la cochinita, pero quizás nuestros escuchas no saben qué es. Ustedes pensarán quizás es una pupusa, es un tamal, o es un tipo de platillo muy diferente a lo que me imagino, ¿verdad? Pues realmente la cochinita, y sí, lo preguntan en las redes sociales, ¿y qué es la cochinita, verdad? Bueno, la cochinita es un plato, es un horneado de cerdo que lleva la cabeza, las patas, y también el brosuelo del cerdo, y que la gente lo puede comer con arroz. Y nosotros ya le agregamos el pan francés, pero si nos vamos, ese es el plato de la cochinita, pero si ya nos vamos al Caribe, hacemos la relación que en el Caribe las poblaciones afrodescendientes también comen cerdo y arroz, y en Atiquizaya lo desayunamos todos los domingos, o sea, es de ley, comprar la cochinita es una tradición, y si vemos esto también tiene relación con África, porque la gente en los domingos, normalmente las personas afrodescendientes dedican a compartir con su familia, y nosotros la comemos con los dedos, no con cubierto, y también hace la relación que en África la gente come con los dedos y no con cubierto. O sea, es como esas pequeñas cosas que lleva este platillo y que lleva la historia africana ahí en ese olor, porque es un olor, o sea, eso se empieza a preparar desde el día sábado, son de 12 a 14 horas de elaboración. Incluso quiero aprovechar este espacio para hacerles saber a las personas que nos están viendo y que nos están escuchando, que es muy delicada. A veces hay personas que dicen, ay, es que la señora que cocinó este platillo, a ella se le arruinó. No, es que este platillo, si usted lo compra a las 8 de la mañana, a las 12 ya lo tiene que meter en refrigeración, porque si no, eso se arruina. O sea, así de delicada es el tema de este platillo ancestral. Ana, y así, pero yo me quedo, o sea, yo ya había escuchado previamente de la cochinita, pero hasta donde se suele en Atiquizaya hay, ¿por qué en Atiquizaya y no en otras partes? Bueno, primero hay que decir que el tema de la cochinita tiene su relación con México, porque el primer asentamiento, cuando viene Cristóbal Colón y en su viaje trae al cerdo, introduce a las Américas al cerdo en 1493, los primeros asentamientos fueron en Yucatán y Oaxaca. Entonces, de ahí parte que hay específicamente población afrodescendiente que pobló Atiquizaya, como por ejemplo la etnia panude, y eso se debe a que nos de seguro han de haber más platillos que nosotros por ahora desconocemos y que solo tenemos el dato de la cochinita, que son parte de nuestra herencia africana. Entonces eso se tiene que ver porque también en Atiquizaya hubieron haciendas añileras, que hay que decir que el añil, el añil no solo es de las poblaciones indígenas, también poblaciones afrodescendientes trabajaban el añil. Entonces es como el cerdo fue dado a las poblaciones afrodescendientes porque era la fuerza de trabajo, eso les producía fuerza. Entonces, y eso lo hacían los afrodescendientes. Cabe rescatar en toda esta historia que los despojos del cerdo eran para los esclavos africanos, y lo mejor eran para los amos. Como suele ocurrir, ¿verdad? En toda cuestión de explotación hacia una población. Bueno, ¿y qué otras actividades tuvieron en el festival de la cochinita? Bueno, el año pasado reconocimos, como ya mencionaba, a 10 mujeres portadoras, elaboradoras de la cochinita. Entre ellos, lo bonito es que hay tres generaciones, la generación adulta mayor, la generación adulta y los jóvenes. Y esto es lo que hace rico este festival porque están las generaciones que estamos aprendiendo y las generaciones que también estamos enseñando, porque los jóvenes también tenemos algo que enseñar y las generaciones adultas mayores nos están transmitiendo ese conocimiento. Este año el festival premió y reconoció la labor de los artistas, porque hay que reconocer que dentro de los festivales el arte es muy visual. Y ahora, este año, los artistas regalaron al festival de la cochinita un mural itinerante, donde cuentan la historia y la elaboración de este platillo de la cochinita, el asentamiento de los panunes a Antiquisaya. Bueno, el mural incluso lleva por nombre el legado africano en Antiquisaya, un legado africano en Antiquisaya, y estuvo tan bonito, lleno de colores, o sea, el ritmo, y no puede faltar la batucada, los tambores, que también son parte de nosotros, pero sobre todo la presencia de los ancestros y ancestras que nos están acompañando, porque esto también gasta mucha energía. Entonces, nuestros ancestros nos acompañan y nos guían por este camino. Muy interesante, la verdad. La gastronomía africana, yo he tenido la oportunidad de probarla en Centroamérica. También, bueno, creo que, es que es bien complicado el tema, verdad, porque nosotros creemos que las personas afrodescendientes o las personas negras solo hay en Estados Unidos, verdad, o en África, pero no hay. Pero aquí en la región tenemos, por ejemplo, a los garífunas en la costa Caribe, que también tienen una gastronomía y una cultura muy bonita. El plátano. Yo recuerdo que una vez alguien me decía que el plátano era parte de nuestra cultura africana, porque eso no es propio de nuestros pueblos indígenas. Eso es, igual que el cerdo, es traído por los españoles, por los colonizadores, verdad. En ese sentido, bueno, yo creo que cuando uno se mete en estos temas va a reivindicar causas, de luchar por derechos, verdad, de visibilizar a los que históricamente no han estado ahí, en el espacio público, verdad. Todos tenemos una historia de cómo nos entramos en esto, verdad. Y en tu caso, ¿en qué momento sentís así como el llamado? ¿En qué momento te llama la atención el tema de afrodescendencia como persona? Sí, bueno, en el 2011 yo empecé a conocer mis raíces africanas, porque yo nunca he dicho que soy una africana. Yo siempre digo, soy una descendiente de África. O sea, por eso digo, soy afrodescendiente. Y en el 2011 comencé a conocer sobre mis raíces, porque tenemos un libro que se llama Cafetos en Flor, que incluso el primer autor en autorreconocerse como afroamericano es de Atiquizaya, y conocí ese legado. Conocí la historia de Golfa López también, que él es un antropólogo y escribió también su tesis basada en el tema afro en El Salvador. Entonces yo me descubrí por mi abuela, porque mi abuela sufrió discriminación y racismo en este país, y también porque mi descendencia no es descendencia europea. O sea, yo veo las características de mi familia, y no es una característica europea, turca o cualquier otro país, sino que es específicamente el fenotipo de ser una persona afrodescendiente. Y bueno, yo me empecé a descubrir, ha sido un proceso largo. O sea, ahorita estoy hablando ya de 12 a 14 años. Al principio era difícil, porque nadie quiere aceptar que somos afrodescendientes o indígenas. Siempre queremos decir que somos europeos, estadounidenses, porque es lo que nos venden en la televisión, nos han invisibilizado tanto, que es lo que promocionan. Entonces, hoy en día, la verdad que como yo he pasado por esos procesos, yo estoy muy concientizada y sensibilizada en el tema, y no es mi tarea de este afro, o sea, es también educar y transmitir el proceso que yo ya pasé, ¿verdad? Es bien interesante porque es como romper una barrera, ¿verdad? Porque yo recuerdo que en bachillerato, por ejemplo, tenía mis amigos que eran morenos, ¿verdad? Pero ellos no eran negritos, ¿verdad? No, es que yo cuando nací me quemé demasiado, ¿verdad? Estando chiquito, ¿verdad? Pero yo cuando nací era chilito, dicen. Y entonces ahí vas negando, pues, un poco la parte del color de piel, ¿verdad? Que es uno de los rasgos más visibles. Y otros cuando les decías como, hey, pero sos algo negrito. No, yo no soy negrito. Y era una cuestión de que se siente ofendido, ¿verdad? Y romper ese sesgo es algo muy complicado, pues, porque... Bueno, a mí misma me ha pasado que cuando empezamos el tema, éramos tres personas hablando de eso, y la gente decía que está loca, nadie le va a creer. O yo también, en algún momento de mi vida, quise tener como el cabello tinteado de algún color, porque era el estudiante rubio, que es el común denominador. O sea, todas queremos un cabello rubio. Hay hombres también que... Pero es porque visualizamos eso. Entonces, este, es como irse desconstruyendo, pero más bien qué hacer para no desvanecer. Porque en un país como es El Salvador, tan racista. Porque El Salvador es racista. O sea, no tuviéramos tantos casos de la gente que nos cuenta sobre el racismo y la discriminación. Este, cómo hacer para sobrevivir y hablar de este tema diario. Porque la gente parece que ser afrodescendiente es una enfermedad. Cuando deberíamos estar orgullosos que nuestros hermanos afrodescendientes han forjado y han sido parte de la historia de este estado. Porque la gente habla del levantamiento en 1932, pero no habla de la participación que tuvieron los afrodescendientes dentro del 32. Totalmente cierto. Eso ya lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero con relación a lo que decías, ¿y en qué momento encuentras otras personas y te suman a esta causa y logran construir algo juntos? Sí, yo la verdad, este, ahora me siento muy satisfecha, acuerpada por un buen colectivo de compañeros que están desde occidente hasta oriente, central y paracentral. Pienso que los ancestros y las ancestras nos han guiado y nos han llegado a juntar con personas que han sufrido racismo y discriminación también en este país y que sienten la causa. Pero lo más bonito de esto es luchar por la defensa de nuestros derechos. Y cuando yo he conocido a otra persona, otra persona siempre tiene algo que decir referente a su color de piel o cabello. Entonces esto nos ha llevado a que hoy Afros tenga la posibilidad de tener gente artista, de tener gente que está trabajando en la Ñildes del tema afrodescendiente, de tener gente historiadora, o sea, antropóloga. Bueno, nosotros mismos tenemos una dirección de investigaciones afrodescendientes. O sea, esto nos ha llevado a diversificar. Pero hay que saber que este esfuerzo es un esfuerzo colectivo. Todos aportando de lo que sea, porque siempre hay un afrodescendiente en el deporte. Hay gente afrodescendiente. Es totalmente cierto. Los artistas, los que cantan, hay gente afrodescendiente. Y no estoy hablando de los afrodescendientes de afuera, estoy hablando afrosalvadoreños. Sí, totalmente cierto. Incluso, bueno, ya vamos a ver eso, ¿verdad? Pero qué bonito que lograste encontrar a otras personas, ¿verdad? En este proceso y crear esta comunidad y lograr visibilizar, ¿verdad? Porque, pues, actualmente yo considero que cada año va agarrando más fuerza el tema de visibilizar el tema de la afrodescendencia en nuestro país, ¿verdad? Y creo que eso va abriendo la puerta a la otra pregunta, y es en este sentido, ¿verdad? Por ejemplo, yo creo que con el tema indígena es más fácil ubicarnos, ¿verdad? Tenemos a los pipiles, ¿verdad? Comumente conocidos como pipiles, pero el término correcto es náhuatl. Sabemos que hablan náhuatl, sabemos que tienen su vestimenta, sabemos que son de la zona occidente, central del país, y hay toda una cuestión asociada, ¿verdad? Incluso, podemos decir, en el Salvador, ahí hubieron asentamientos mayas y de otras culturas, ¿verdad? Pero generalmente eso no pasa con la afrodescendencia, aun cuando ha tenido un papel importante en la formación de nuestro país, ¿verdad? Así es. ¿Por qué el tema de la afrodescendencia es diferente, es visto de forma diferente al tema indígena? ¿Por qué se invisibiliza tanto? Bueno, primero, antes que nada, quiero saludar a nuestros hermanos y hermanas de los pueblos indígenas. El 9 de agosto es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Entonces, si bien es cierto, somos dos poblaciones diferentes, pero lo que nos unen es lo vulnerable que han sido las violaciones a nuestros derechos humanos. Primero hay que decirte que El Salvador ha negado la existencia de la población afrodescendiente. Incluso en la lucha de los tomadores de decisiones, los mismos tomadores de decisiones nos han negado y lo han ido a decir a organismos internacionales, que en El Salvador no existen negros porque no hay costa en el mar Caribe. O sea, esto está escrito en informe de las Naciones Unidas en el 2007, que un funcionario de acá fue a decir eso. Entonces, otra cosa es que los pueblos indígenas han llevado su proceso y ellos hoy aparecen en la Constitución. Que no se cumpla donde ellos están establecidos es otra cosa, pero ellos ya están dentro de la Constitución. Y también a la hora de tomar esta decisión de englobar a pueblos originarios y pensar que los pueblos originarios con afrodescendientes somos lo mismo y quererlo tomar así. Entonces, de esta manera es porque, o sea, podemos aceptar ser indígena, español, pero menos afrodescendientes o africanos, porque también el otro mito es que el expresidente Maximiliano Hernández Martínez mandó a sacarlo. Entonces, toda esa historia y todo ese mestizaje y blanqueamiento que ha habido en El Salvador es lo que ha llevado desde el Estado a negar la existencia de la población afrodescendiente. Me has dejado dos dudas, Anayansi. Primero, ¿por qué es diferente hablar de pueblos indígenas y de pueblos afrodescendientes y no podemos hablar como pueblos originarios en uno solo? No, porque los pueblos indígenas, ellos tienen sus costumbres y sus tradiciones. Nosotros tenemos nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Por ejemplo, en las ceremonias, hasta eso es completamente diferente. Cuando ponía yo este ejemplo de la comida de la cochinita, quienes consumían el cerdo eran los afrodescendientes y no la población indígena. Entonces, ellos quieren enclobar en el término originario a pueblos indígenas y afrodescendientes cuando somos dos comunidades sumamente diferentes. Pero, ¿y esto les afecta en algo al momento de que el Estado realice acciones o creen que hoy es una cuestión más de, por decirlo así, de análisis? No, nos afecta porque mi necesidad como una mujer afrodescendiente no va a ser la misma necesidad que una mujer indígena. Somos completamente diferentes. Igual, mi forma tal vez de hacer comunidad no va a ser igual a la de una mujer indígena. Entonces, los derechos tienen que ser diferentes. En la defensa, si bien somos pueblos vulnerables, pero en la toma de decisiones tenemos que analizar la comunidad como tal, darle su espacio a la población indígena y darnos el espacio a nosotros como afrodescendientes. Interesante, interesante. Y la otra pregunta, con lo que decía, ¿verdad? Me surge... Y entonces, ¿esto es mito de que Maximiliano Hernández Martínez mandó a sacar a todas las personas afrodescendientes y también prohibió el ingreso, dicen, ¿verdad? Sí, claro, porque la gente dice, ¡ay, es que la Constitución fue eso! Ese fue un decreto que él plasmó, y no solo para la gente africana, afrodescendiente, sino que para los chinos, para los turcos, o sea, en general. Pero la gente creyó que lo que estaba diciendo Maximiliano es sacarlo y decir, ya no queremos en este país, pero ¿cómo explicamos la venida de estos invasores y la gente que ya estaba aquí? O sea, entonces, ¿quiénes trabajaban las haciendas añileras? ¿Sólo la población indígena? No, efectivamente no. Bueno, el mismo levantamiento del 32, al que Miguel Ángel Ibarra, el autor de este libro, Cafetos en Flor, es el que lo escribió, él es un sobreviviente de la masacre del 32, y él se autorreconoce como afroamericano. Entonces, ¿cómo explicamos que no hubo presencia africana o afrodescendiente? Si él estaba en el 32 aquí en El Salvador y él se autorreconoce también. Ana, Jens, pero yo creo que me ha dejado muchas dudas, ¿verdad? Yo creo que es bueno cuando uno queda con más dudas, con respuestas, ¿verdad? Sí. Porque eso le da la oportunidad a seguir avanzando. Yo, ahorita que me decís esto, es como... Qué complicado, ¿verdad? Para empezar, pero me surge la duda, ¿y en qué momento vienen los primeros... Bueno, ¿puedo decir negro o es afrodescendiente? Para ti, ¿cuál es la palabra más adecuada? Realmente en las comunidades negro o negra es algo que nos gusta y bien. El término afrodescendiente viene por los organismos internacionales. Bueno, en la misma Naciones Unidas tomó bien implementar el término afrodescendiente, pero no es que sea despectivo. Claro, hay que ver también el lenguaje corporal porque hay gente que tiende a decir negro o negra y con un lenguaje corporal completamente diferente a lo que quiere mostrar, ¿verdad? Sí, porque aquí en este tema, como en el tema indígena, es muy importante cómo se autodenomina la misma comunidad, ¿verdad? Claro, sí. Porque, y es como ese tacto, ¿verdad? Yo recuerdo ahorita, la vez que fui a Honduras, toda la oportunidad, que a ellos no les gusta decir que son afrodescendientes porque tienen el miedo de que si dicen que son afrodescendientes, no son hondureños. Y les pueden quitar sus territorios que han habitado por más de quizás 300 o 400 años. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta, ¿verdad? ¿En qué momento vienen las primeras poblaciones negras acá y de qué forma vienen? Pues, o sea, no creo que fue un proceso muy bonito, ¿verdad? No, claro que no. Bueno, primero hay que aclarar que en el mundo la madre de todos los continentes es África. O sea, todos, todos venimos de África. Porque, ¿qué país nos sustrajo toda la riqueza que tiene África para llevarlos a sus países? Y no nos vamos a poner a hablar de Europa o de otro continente, vamos a hablar de América. O sea, ¿cómo llegaron los esclavizados acá? Venían en barcos. Y en esos barcos, incluso hoy que está en el Museo de Antropología David J. Guzmán, está la Sala de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, ahí está el ejemplo del barco, cómo venían los afrodescendientes. O sea, venían unos y otros sumamente pegados y sin respirar y sin poderse mover. Así los traían. Con grilletes. Con grilletes, claro que sí. Incluso aquí en El Salvador hay un árbol de la esclavitud que está ubicado en San Vicente. Y la propia, ahora le dicen árbol de los cuches, porque han querido borrar la historia. Pero la propia gente dice, aquí acribillaban a los afrodescendientes, a los negros. Los mataban en ese árbol. O sea, los vendían, los comercializaban. La gente lo dice. O sea, ahí está la historia. Lo que pasa es que no queremos ver, porque queremos proyectar a nivel internacional que El Salvador es blanco. Pero en el siglo XVI es la llegada de los africanos aquí a El Salvador. y entraron por diferentes puntos. O sea, que afrodescendiente la gente dice, es que los negros están en Oriente. No. Esa era mi otra pregunta. Están en Oriente, en Occidente, en Central, en Paracentral. Están a nivel nacional. Claro que hay presencia africana más notoria en Occidente y en Oriente, ¿verdad? Pero no dejamos de ver más de alguna persona en la Central o Paracentral que también tiene los rasgos afrodescendientes. Y con relación a qué partes... Bueno, ese es otro... Creo que es otro como de los mitos que tenemos, ¿verdad? Con el tema de la afrodescendencia. Y es que... Creemos que África es África, ¿verdad? Sí. Es una sola África, y es África arriba y África abajo, África a la derecha y a la izquierda. Exacto. Pero, ¿y de qué partes de África? ¿De qué países de África? ¿O de qué culturas africanas? Porque quizás en ese momento todavía no hayan países como hoy, ¿verdad? Extrajeron a estas poblaciones negras como que fueran, por decirlo así, un objeto, ¿verdad? Y les deshumanizaron, porque fue un proceso también muy duro. Sí, fue un proceso duro y específico. Nosotros tenemos datos específicamente que de Senegambia... Bueno, nuestra descendencia, yo que soy de Aguachapón, Antiquisaya, viene de Senegal. Entonces, es interesante, porque incluso mi etnia dentro de la afrodescendencia es Panune, que en realidad mi término es Banune, o sea, mi etnia es Banune, soy afrodescendiente de la etnia Banune, pero como nosotros confundimos, la palabra de Banune viene de Banano, que es una palabra africana, y confundimos la palabra Banune con Panune, entonces la gente empezó a utilizar el término Panune, y hoy quedó que nosotros somos de la etnia Panune, cuando la palabra correcta es Banune, y esto no lo digo yo, o sea, lo dice el libro Cafetos en Flor, de este primer escritor, que Maximiliano Hernández Martínez borró la historia, y ¿sabes cuál es lo más interesante en este país? Que nosotros a veces estamos aplaudiendo a gente que no ha sido heroína dentro de este país, ¿por qué nadie habla de Miguel Ángel Ibarra? ¿por qué nadie habla de ser sobreviviente de una masacre, de ser exiliado en México, de legado, porque el libro Cafetos en Flor es un legado que él nos ha dejado a nosotras, las nuevas generaciones, para saber de nuestras raíces, ¿por qué no hablan de eso? No que siempre se está publicando, ay, es que encontramos tal cosa de otros países, y la gente está feliz, pero no hablan de la riqueza cultural afroindígena que existe en este país. Ahí es como dice la frase, candida en la calle, oscuridad en la casa. Sí, incluso la misma gente de mi pueblo tal vez ni siquiera sabe, nosotros tenemos como un lema que dice el que a tiquis busca, a tiquis haya. ¿Y cómo es ese? Ese es el que a tiquis busca, a tiquis haya. Ah, en juventud palabras. Entonces, pero, y ay, es que ese lema, ese lema es de Miguel Ángel Ibarra, en su libro Cafeto en Flor, él habla, y habla de muchas, no solamente de la etnografía de tiquis haya, sino que hace su relación con los afrodescendientes en este país. Y es bien interesante, fíjate, porque yo ahorita, recordando algo que me decía un profesor en bachillerato, y es que yo me recuerdo que cuando Barack Obama llegó a ser presidente, fue un hecho histórico, ¿verdad? Claro. Y alguien me decía, pero aquí nosotros tuvimos un presidente negro. Claro. Y no se reconoce. Y nadie dice que tuvimos un presidente negro porque él no se reconoció. Sí, incluso me decía, él mismo usa demasiado maquillaje, me decían, porque no le gustaba reconocerse como una persona negra. Exacto. Pero eso ya son decisiones de cada quien, ¿verdad? Sí, eso ya es cuestión de autorreconocerse, pero no negamos que las características de Francisco Flores eran de un afrodescendiente. Bueno, hay muchos, ahora no lo sé, pero en su momento, cuando nosotros llevamos las piezas de correspondencia para que reconocieran a nuestra población, hubieron diputados con rasgos africanos, con afrodescendientes, pero no se aceptan porque no es bonito o no es estético decir que venimos de una etnia afro. Y lo más interesante es que la etnia afrodescendiente es una cultura, o sea, lo decíamos en el festival, lo mencionaba el embajador de México, en nuestro festival también, ahí está Francia Márquez, la vicepresidenta. Sí, de Colombia. Toña Epsi, en Costa Rica, bueno, la misma Kamala Harry. Que está de moda actualmente. Sí, si ella llega a ganar en los Estados Unidos, o sea, ahí está la gente negra y por qué nosotros no podemos decir que tuvimos un presidente negro aunque no sea reconocido, pero sus características eran eso. Y ya vamos a ver un poco más adelante eso porque esa es una duda que me resulta muy interesante y es el tema de cómo identificarnos, ¿verdad? Pero volviendo a lo otro, entonces en todo el territorio hubieron poblaciones afrodescendientes. claro, hubieron nosotros, este, las entradas en El Salvador desde las fronteras, los puertos, Acajutla, fue algo, un suceso muy importante allí en Acajutla porque también por ahí entraron afrodescendientes, o bueno, africanos esclavizados, ¿verdad? Este, y por ahí entraron no solo por las fronteras sino que el puerto también tuvo su historia, pero la gente lo desconoce por completo, ¿verdad? Y bien interesante porque, bueno, recapitulando, ¿verdad? Esto empieza allá en el siglo XVI, vienen personas de Senegal, Panunes. Pero, hay que aclarar ahí que cuando yo digo de Senegal es para mi lugar, mi territorio, sea a Huachapán, de donde yo soy, posiblemente hayan de otros territorios africanos que han llegado a Oriente u otras zonas del país. ¿Y esos no se tienen identificados actualmente? En esos actualmente no, no tenemos, pero en la que tenemos propiedad es en el de Senegal. Ok. Incluso se menciona que pudieron venir de Ghana, de Zimbabue, de otros países africanos, ¿verdad? Acá. Qué interesante. Y, bueno, Anayansi, creo que vamos a ir a una pequeña pausa comercial y regresamos en unos minutos. Ustedes que nos acompañan, los esperamos de regreso y pues, saludos. Las crisis climáticas que vivimos no son culpa de la naturaleza, es culpa de la destrucción ambiental, la deforestación y de la agricultura industrial que usa un modelo extractivista. Por eso, es hora de hacer justicia climática. No más agrotóxicos, no más monocultivos industriales. Apoyemos la agricultura familiar que utiliza y aprovecha lo que la naturaleza provee localmente, protegiendo los ecosistemas y fortaleciendo la economía local. Siembra o compra alimentos agroecológicos en los mercados y ventas locales de tu municipio. No solo tendrás salud y cuidarás al medio ambiente, sino que ayudarás al desarrollo de las pequeñas comunidades rurales. Elige la agroecología, elige cuidar tu país, elige apoyar la economía de mujeres y hombres campesinos. Esta es una campaña de la vía campesina y Fecoracén. Este programa ha sido confinanciado por la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Fecoracén y no refleja necesariamente los puntos de vista de la Unión Europea. La entrevista sobre el contexto nacional en la voz de la vía campesina. Bueno, estamos de regreso aquí con una invitada muy especial para abordar el tema del Día Internacional de la Afrodescendencia y el mes de la afrodescendencia en El Salvador. Estamos hablando sobre la historia de cómo surge el tema de la negritud en El Salvador de la afrodescendencia y Ana Yensi nuestra invitada nos contaba de que esto surge en el siglo XVI con los primeros esclavos que vienen contra su voluntad de diferentes territorios de África Senegal principalmente se tiene identificado y pues que ellos entran por tierra y por mar y se esparcen en diferentes partes de El Salvador. Pero también hay que decir que no es que fueron con gracia o sea hubieron violaciones hacia nuestras mujeres y por eso es que todo esto se vino a multiplicar no solamente la violación de los derechos humanos sino que también el tema del maltrato y violencia de género hacia las mujeres afrodescendientes o indígenas. Y eso va con relación a la otra pregunta Ana Yensi y es el tema del racismo igual que con el tema de la afrodescendencia nosotros creemos que afrodescendientes solo hay en Estados Unidos ¿verdad? Pero no aquí en El Salvador y pues nosotros creemos que racismo no hay acá tampoco pero yo tengo una duda y esa me ha quedado un poco bien marcada y me recuerdo que siempre en la época de Cherato donde uno ve medio estos temas ¿verdad? Porque el resto del tiempo no se mencionan no existen pero ahí están y son temas muy importantes estaba el tema de que habían indígenas ladinos mestizos y mulatos y yo recuerdo que yo no ya no soy de esa época pero antes en las partidas ponían hijo de indígena y de mulato y eso es racismo o no es racismo bueno nosotros mismos tenemos partidas de compra y venta de esclavos ¿verdad? ¿verdad? bueno eso el racismo es como uno se autorreconoce porque dentro de nuestra etnia afrodescendiente hay personas que se reconocen como mulata como ladinas bueno ahora mismo yo podría decir y tal vez las personas que me puedan escuchar o más bien las que me puedan ver es ladina porque por su color de piel porque no es una persona con tez más oscura pero el racismo ha encaminado más a que la gente se pueda identificar ya sea como mulata como ladina o como afrodescendiente o sea ahí lo veo yo sí estoy segura y lo digo con toda propiedad El Salvador es racista y muy racista y no lo digo solo por decirlo sino que yo he visto como cuando hablo temas en TikTok sobre la presencia africana de El Salvador sobre autorreconocerme como afrodescendiente la gente se burla es más hace poco posteo un video donde un influencer le dice a otro tu cabello parece bello público y no es que yo esté diciendo que el bello público sea malo como hay personas que lo quieren ver ahí sino que yo estoy diciendo por qué es expresión a alguien con cabello afro y por qué no es expresión a alguien con cabello liso o sea a qué se debe entonces esas esas pinceladas como ay es que ya van de sensibles si maltratan a los negros o a los afro ese es racismo y aquí en El Salvador hay racismo yo por ejemplo quizás para quienes nos escuchan verdad en mi caso no parezco para nada afrodescendiente verdad entro dentro de la categoría de chele pero si me he fijado que en menos en los supermercados en muchos espacios públicos hay un trato diferenciado incluso de parte de las autoridades de seguridad pública hacia las personas por su color de piel por ejemplo vas a un lugar a un centro comercial o algún supermercado y si sos una persona morena el chiste el vigilante te anda siguiendo como que vas a robarte algo y ahí es donde nosotros decimos que las personas con test más claras tienen ciertos privilegios que no tienen las personas con test oscura y eso es real o sea eso pasa porque quizás a ti que tu piel es así nunca te van a hacer pasar una vergüenza pero en realidad lo que tenemos aquí es que tenemos test clara pero la gente piensa que porque tenés test clara ya sos una persona estadounidense o una persona europea y yo lo he visto en mis otros compañeros o en mí misma cuando yo uso las trenzas veo como la gente me mira de forma despectiva a como cuando yo no las uso o sea es algo bien visual o sea se me quedan viendo raro cuando no saben lo que yo llevo en mi cabeza es herencia es bien complicado pues porque no se reconoce como tal ¿verdad? y es algo que va del estado hasta la comunidad sí porque yo considero de que el estado como nos ha negado por más de 500 años entonces esto es un tema de país porque si el estado comenzara a educar las personas comenzaran a salir un poco de la ignorancia de que es ser una persona afroamericana yo creo que en eso quizás podemos contribuir un poco hoy a modo de anécdota ¿verdad? recientemente hemos estado teniendo un censo de país y pues yo investigando ¿verdad? según el censo de 2007 habían 7441 personas que se denominaban afrodescendientes en nuestro país y pues para este censo también si sale es una pregunta en mi caso yo tengo una test un poco más clara pero toda mi familia paterna es 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 morena y solo mi hermano y yo y mi papá somos de test clara entonces en ese sentido yo recuerdo hace años pero ya se me olvidó un poco que alguien me decía que con base a tu familia tus abuelos tus abuelos tu árbol genealógico podías denominarte como afrodescendiente entonces yo como parte de visibilizar ¿verdad? y hacer que crezca un poco el tema de la población tu tarea entonces les dije que me consideraba una persona afrodescendiente entonces va mi pregunta para las otras personas si nos puedes contar ¿cómo saber si yo puedo ser o no afrodescendiente en este país? bueno primero antes que nada decir de que efectivamente en el 2007 hubo un censo han pasado 17 años que El Salvador no tenía un censo una cosa importante y algo histórico es que en el primer censo la pregunta era te autorreconoces como negro de raza y eso es racismo o sea si el censo hablaba de nosotros con un racismo o sea dicen en El Salvador no hay racismo y el censo muestra eso ¿verdad? este año la pregunta ha sido una pregunta muy adecuada de acuerdo a la población afrodescendiente con respeto y dignidad y ha sido se autorreconoce usted como una persona afrodescendiente negra con antepasados africanos y la gente ha respondido sí no pero lo que me llama más la atención es que el Banco Central de Reserva fue y hizo mucho énfasis en la gente que andaba censando y dijo esa es una pregunta muy importante la etnia hay que hacérsela y la gente que andaba censando no en su mayoría pero si a algunos le estaba vergüenza hacerla y decían ay no no la vamos a hacer porque la gente se va a sentir mal porque la gente nos va a rechazar o sea no era si lo rechazaba o no su tarea era hacerla pero ¿cómo me doy cuenta si soy una persona afrodescendiente? bueno nosotros tenemos tres indicadores técnicos uno es el fenotipo o sea el cabello la apariencia como vos te ves porque en El Salvador si bien es cierto hay mujeres que son sumamente flacas pero tú siempre le ves que tiene una curva las caderas así es las caderas y eso es parte de las personas afrodescendientes o sea sus cuerpos pero otra cosa es que sucede si yo no tengo ese fenotipo en mi caso que la gente dice ay es que no es afrodescendiente porque la gente me quiere ver como una mujer del Caribe Nicaragua Honduras o Brasil pero no piensen que yo simplemente soy una afro salvadoreña entonces ¿qué sucede conmigo? bueno voy a ver mi árbol genealógico yo no puedo decir que soy turca si mi familia tiene otros rasgos físicos diferentes ¿me entiende? y la otra cosa es solo quizás en esa yo recuerdo hace tiempo que vi en redes sociales que habían apellidos también que eran afrodescendientes o sea que eran como de poblaciones afrodescendientes sí azúcar creo que era uno azúcar martínez palacios palacios y había todo un catálogo de apellidos incluso nosotros tuvimos una trivia nosotros en el año dos mil veinte fundamos el mes de la herencia africana y esas fueron las trivias que tuvimos con palabras apellidos creo que eso fue lo que vi entonces sí y sabe que eso es muy importante lo que estás tocando porque vaya si no sabemos en nuestro árbol genealógico porque nadie nos da datos entonces hay que irnos a ver la historia del pueblo donde yo nací no yo sino que todo de donde venimos y si hay alguno más de alguno que su apellido sea un apellido africano es donde dice ah entonces somos descendientes de africanos o como se explica el apellido como se explica en mi caso mi comida ancestral como me explican a Miguel Ángel Ibarra que se auto reconoce como afrorescendiente y es también de mi pueblo o sea eso no lo podemos negar lo mejor de un país y de un pueblo es sus tradiciones su costumbre su comida eso es lo que habla yo no puedo cambiar la historia por ejemplo si yo quisiera que mi cochinita se comiera en el almuerzo estaría cambiando la historia porque sabe una de las preguntas que me hacen a mí es y por qué no hacen el festival de las 8 de la mañana en adelante no porque estaría cambiando mi historia y mi historia es que a las 6 de la mañana ya comemos esta comida ancestral entonces yo no puedo cambiar la historia porque está escrita así entonces que interesante verdad y en eso del tema de los pueblos también uno puede por ejemplo yo me acordé con el tema de los apellidos por ejemplo hay unos que son hasta obvio mi pareja tenía un ancestro antepasado que era apellido mulato más evidente no puede ser verdad y entonces tenemos el de los rasgos físicos el fenotipo que es la nariz los labios los cabellos los dientes incluso hay gente que tiene dientes muy grandes esos dientes no son de indígenas de verdad son de europeos son afrodescendientes y veámoslo o sea para ir a un lugar no es necesario viajar uno y en internet lo hay a todo allí puede buscar la esencia y ver o sea yo puedo decir yo fui a tal lugar y quizás no he ido pero yo ya lo viví porque lo vi en un video en internet eso es cierto uno puede viajar sin salir de la casa claro entonces tenemos lo fenotípico que es la o sea como el rasgo físico los rasgos físicos el árbol genealógico y la historia de tu pueblo de donde tú vienes tu cultura digamos tu cultura tu identidad porque no sé pero nos ha pasado que nosotros salimos de este país y como uno se siente porque yo me ha pasado cuando yo salgo de mi país y me dicen y usted al principio que es y yo decía ah salvadoreña pero y su etnia y me quedaba pensando cual es mi etnia o sea aguachapaneca y aguachapaneca claro o sea nunca decidió y ahí es donde yo me empecé a cuestionar y dije pero en realidad cual es mi etnia porque no nosotros a veces hasta nos da pedo decir que somos salvadoreños eso es cierto entonces tenemos estos datos fíjate que algo que me parece curioso con este último punto es que como uno digamos si uno nunca ha salido de su casa no conoce como es la casa del vecino exacto y yo algo que me he fijado en lo esta vez en este viaje que creo que ha sido como uno de los impactos culturales que más un choque cultural que tuve y es que las culturas afrodescendientes comen mucho plátano claro yo fui al y no tienen tortilla ajá fui al caribe y me probé una sopa de pescado que habían hecho ahí sí y era la sopa y una bola de plátano con queso claro y nosotros aquí para desayunar el desayuno típico salvereño es tortilla bueno huevo plátano queso y frijolito y el plátano ya está presente y es parte de nuestra cultura entonces es un rasgo muy interesante y bueno creo que pero también quiero compartirte que las comidas en el pacífico en el caribe en la población afrodescendiente bueno hace poco tuve la oportunidad de probar una de las comidas pacíficas de 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 Colombia y con el chef guerrero y era interesante ¿sabes por qué? porque yo soy muy alérgica a los mariscos y ese día yo dije bueno yo voy a probar porque no sé cuándo vuelvo a probar y no me pasó nada y yo le digo me acercó y cada no me pasó nada y me dice claro porque son las hierbas ancestrales y eso tienen algo algo que de verdad quisiera que la gente valorara la preparación de la gente con hierbas ancestrales o sea eso es propio de nosotros la gente piensa que no podemos comer la gente cuando te preguntan ay ¿qué representa salvador? el pollo campero eso dice guatemalteco exacto y nosotros es como cuando uno viene el olor a pollo campero o sea eso no nos representa no es de nosotros entonces la gente no habla de la importancia de cocinar con las hierbas ancestrales de la medicina ancestral también o sea de todo esto que nos han dejado nuestros abuelos y abuelas la gente no lo habla porque la gente vive inmersa en la imposición del tema de Europa del tema de Estados Unidos o sea la gente cree que América es Estados Unidos ok muy interesante Ana Yancy auditamos una pequeña pausa y regresamos en unos minutos así que los esperamos de regreso las crisis climáticas que vivimos no son culpa de la naturaleza es culpa de la destrucción ambiental la deforestación y de la agricultura industrial que usa un modelo extractivista por eso es hora de hacer justicia climática no más agrotóxicos no más monocultivos industriales apoyemos la agricultura familiar que utiliza y aprovecha lo que la naturaleza provee localmente protegiendo los ecosistemas y fortaleciendo la economía local siembra o compra alimentos agroecológicos en los mercados y ventas locales de tu municipio no solo tendrás salud y cuidarás al medio ambiente sino que ayudarás al desarrollo de las pequeñas comunidades rurales elige la agroecología elige cuidar tu país elige apoyar la economía de mujeres y hombres campesinos esta es una campaña de la vía campesina y fecoracén este programa ha sido confinanciado por la unión europea su contenido es responsabilidad exclusiva de fecoracén y no refleja necesariamente los puntos de vista de la unión europea la entrevista sobre el contexto nacional en la voz de la vía campesina bueno estamos de regreso con nuestra invitada hablando sobre afrodescendencia y pues eh análisis con esta pregunta del censo eh yo tengo una duda porque entonces recapitulando un poco porque se parece que no hay tanta población negra en nuestro país hay algo del estado hay algo cultural o que más en esto es porque no se ha visibilizado a la población afrodescendiente como tal o sea en las escuelas el ministerio de educación debería estar hablando de cómo llega la presencia africana en el país y no estar hablando de sociales como fuimos conquistados que no fuimos conquistados y consideramos que por esta poca visibilización es que la gente no sabe de los orígenes de la población afrodescendiente y es preocupante porque ahorita ya vamos a tener datos del censo y a ciencia cierta no sabemos cómo la gente se puede autorreconocer sin conocer sus raíces tú no te vas a autorreconocer si no conoces algo ¿verdad? y otra cosa es que ya es que ya ni es tema de datos estadísticos o sea nos están viendo los afrodescendientes como temas datos estadísticos ah si es que salen siete millones que son los salvadoreños ajá pues entonces hay afrodescendientes este es un tema cultural o sea es un tema ya que debe estar en agenda porque la gente piensa que cultura solo es el folclor solo es otro tipo de cosas no cultura es afrodescendientes indígenas cómo llegamos cómo vive ahorita nuestra población entonces nosotros sí externamos nuestra preocupación en tanto al censo pero no es que vayamos a decir ay es que si salió menos que en el dos mil siete eso es no este ya es un tema de país cultural que es lo que deberíamos de estar hablando en las agendas qué vamos a hacer para la población afrodescendiente qué vamos a hacer para la población indígena y es como recuerdo algo que que escuchaba por ahí es el tema este de que los aportes que han tenido quizás fue alguna publicación de ustedes porque ahí lo sigo en facebook como aparecen en facebook nos pueden seguir como afroscb en instagram en instagram en twitter en facebook también bueno ahí está la tarea verdad que lo sigan a los compañeros y compañeras de afros volviendo con el tema las contribuciones que han hecho las poblaciones afrodescendientes del país han sido grandes en el tema de la música la cumbia la salsa la salsa el merengue todo esto son géneros con raíces africanas sí claro y quiero aprovechar este espacio también para mencionar a un grupo que se llama cast de latinos que es un grupo que toca música del caribe o sea la gente es nuestra gente pero la gente en el salvador está acostumbrada y es que llevemos yo no sé un tipo de artista x verdad pero no promueve estos ritmos que son los ritmos verdaderos de nosotros incluso el reggaetón también es parte del tema el reggae también sí entonces este si hay muchos aportes no solo en la música y en el arte sino que en la historia en la gastronomía en apartados diferentes bueno como lo decíamos en los tomadores de decisiones pero que no se autorreconocen sí la verdad que que ahí está pues o sea hay un aporte a nuestra sociedad hay un aporte a nuestra identidad como salvadoreños que no se puede negar verdad y en ese sentido Ana Nancy quería preguntarle un poco sobre el trabajo que ustedes realizan como Frost sí qué tipo de acciones realizan en territorio con las poblaciones a nivel de redes ¿nos puedes comentar un poco? sí bueno la fundación nace en el 2019 la fundación realmente nació porque mi misma abuela sufrió el racismo y la discriminación en este país un proceso largo que le tomó mucho tiempo a ella saber que era racismo lo que estaba viviendo no sólo por parte de sus compañeros desde la niñez sino que también por parte de la de la familia pero la fundación se ha dedicado a hacer incidencia no solamente en las comunidades sino que a nivel institucional privado público nosotros hemos estado tres veces en la asamblea legislativa bueno el año pasado estuvimos en la comisión que recogía todas las reformas que iban a presentar para esta nueva asamblea donde proponíamos y decíamos queremos ser incluidos dentro de la constitución y es que el tema no es que sí porque reconocen a los afros van a reconocer a todas las comunidades que hay en El Salvador sino que es un tema de cultura y un tema de identidad que el estado tiene una deuda histórica con nosotros ¿verdad? entonces nosotros a través del arte y a través de procesos de formación tenemos una escuela que se llama Miguel Ángel Ibarro la escuela afro que lleva el nombre del autor Café Tógen Flor que es que nosotros todos los años formamos jóvenes en el tema afro ahora mismo estamos trabajando con la gente de Cantón El Brazo que es otro territorio afrorescendiente aquí en El Salvador tenemos el festival de la cochinita que es más que un festival o sea este es un proyecto donde recoge no solo el legado de estas mujeres sino que también busca la autonomía económica de mujeres que por años han pasado haciendo este este platillo y tenemos la ruta afro la ruta afro es de occidente hasta oriente y recoge lugares específicos como Areguayquín San Alejo el Isla de Mianguera Atiquizaya Zacatecoluca que tienen historia de presencia africana en El Salvador es más en Zacatecoluca hay una estatua ¿verdad? claro la de José Simeón Cañas que es la libertador de los esclavos sí y esta escuela ¿qué requisitos hay para poder ser parte de ella? y como ¿qué tipo de temas ven en ella? sí en la escuela afro bueno primero nosotros aceptamos poblaciones afrodescendientes indígenas LGBT en su mayoría preferimos que fuera persona afro ¿verdad? la que esté dentro de este espacio y que sean mayores de edad y que sean responsables ellos firman un acuerdo con nosotros y los temas pues que nosotros damos es desde lo más básico hasta lo más avanzado en este caso es como la introducción a la afrodescendencia recorremos museos para que la gente vea que no existimos en ningún museo de El Salvador excepto el año pasado que se inauguró en el museo de antropología la sala de pueblos indígenas y afrodescendientes y este también les enseñamos a hacer añil la historia y hacer el añil o sea hacemos la ruta afro vamos a los territorios que la gente vea aquí está nuestra población afrodescendiente eso es y al final pues les otorgamos un diploma de gestor cultural afrodescendiente o sea es nuestra gente en los territorios hablando ah que interesante que bonito y con relación a esto de que recientemente se han reunido con la asamblea legislativa es una parte de nuestro estado verdad la asamblea es legislativo pero de parte de los otros órganos por ejemplo el órgano ejecutivo las alcaldías que son como una parte del estado en el territorio tienen apoyo ustedes como población afrodescendiente bueno apoyo como es muy amplio verdad quizás hacer referencia que el año pasado como lo decía el exalcalde nombró el día local de la cochinita y por acuerdo municipal entonces eso es como tal y en otros lugares en San Vicente también estuvimos un año trabajando con un exalcalde que se llamaba Roberto y también él apoyó a las actividades que nosotros hacemos pero como tal en los otros municipios no verdad no es que se tenga un apoyo directo por parte de las instituciones claro hay gente que por la vía privada también apoya que afro facilite algunas actividades pero lo que necesitamos nosotros como población afrodescendiente es el reconocimiento constitucional desde nuestra constitución eso les abriría muchas más puertas claro porque eso ya da paso a la creación de políticas públicas porque los afrodescendientes no solo somos danza no somos solo baile gastronomía o sea nuestra gente necesita políticas públicas en salud en educación y tal vez alguien ahorita que me está escuchando puede decir pero si todos son tratados por igual en El Salvador o sea no hay discriminación entonces que alguien me venga a explicar cómo es que hay niños que los obligan a cortarse su cabello porque son muy rizados o sea ahí que me expliquen dónde es que todos somos iguales o que el famoso bullying que hoy es esa palabra bullying pero en realidad es racismo y discriminación hacia una persona afro que interesante y en ese sentido también bueno con lo que dices tú verdad si esto les permitiría que haya políticas públicas quizás ya no sea en un futuro algo normal creer que fuimos descubiertos vaya en 1492 verdad o que los las poblaciones afrodescendientes las poblaciones negras aquí aparecieron por arte de magia verdad y que un día se fueron con una visa de trabajo de África América no es esa la verdad ojalá que que se pueda dar verdad para que podamos contar la historia real de cómo surge esta situación pero quizás ya para ir cerrando Anayunsi tenía una pregunta y en todo este proceso que que han tenido como afros si nos puedes contar así como una anécdota que te haya sido como impactante y que te haya marcado y te digas por esto sigo haciendo esto verdad alguna historia algún joven alguna joven si quizás en mi vida me marcaron dos cosas que yo dije bueno estoy aquí no solo porque digan que soy un activista porque hay gente que se autorreconoce como activista y eso es bien delicado o sea representar una lucha y más en este país que es difícil dar la batalla y dos cosas que me marcaron fue una lo de mi abuela o sea eso me marcó para toda la vida porque dije que duro es saber que mi propia abuela sufrió o sea es que a mi abuela le decían mica en la escuela o sea significa que a una niña tú le digas fea y le digas mica o sea estás marcando a esa niña de por vida o sea están dañándola psicológicamente al decirle eso entonces a mí me marcó muchísimo y la otra cosa fue escuchar que alguien me dijo yo tenía que vestirme de india porque yo quería que me dijeran india pero que no me dijeran negra y cuando llegaba a su lugar se tenía que ir a echar lejía porque quería blanquearse o sea estamos hablando de cosas bien impactantes que como te vas a imaginar que una niña a esa edad tenga que echarse lejía porque quiere ser blanca porque la madre o sea eso es el salvador eso es este país y la gente piensa que no existe porque la gente las burbujas privilegiadas que tienen no saben lo que pasa en las comunidades entonces esas dos cosas fueron las que me marcaron y las que me tienen aquí en la lucha porque yo entiendo que el día que la asamblea reconozca tal vez no le puedan dar toda la reparación de lo que pedimos para nuestra gente afro pero es un poquito de lo que merece nuestra población afrodescendiente en este país que fuerte lo de lo de toda la y lo de lo de la lejía claro es más recuerdo que hay lugares en África que las mujeres compran productos de belleza para blanquearse la piel pero que al final son productos cancerígenos verdad y tan bonita que es la piel verdad de morena la piel de todos los colores de piel son bonitos y que que perspectivas tienen a futuro ustedes con relación a afros en estos días bueno nosotros estamos ahora muy contentos muy satisfechos porque acabamos de pasar una actividad muy exitosa donde no solo el respaldo local nacional sino que internacional gente de Guatemala el mismo embajador de México de Colombia están apoyando a visibilizar el tema en El Salvador y eso es bonito pero también nosotros creemos que concientizar es parte de lo que tenemos que hacer bueno excelente y bueno ojalá que tengan mucho éxito en todo así como lo han tenido hasta ahorita recuerden para el próximo año desde ya dejen lo agendado el festival de la cochinita en Atiquisaya y pues agradecerte Nayensi unas últimas palabras bueno gracias a ustedes por el espacio los esperamos el próximo año y recuerden que agosto es el mente de la herencia africana les invitamos ahí a hacer una pequeña reflexión con lo que escuchamos de cómo identificarse por su historia por sus rasgos físicos y por su cultura así que gracias por acompañarnos los esperamos el próximo lunes con otro tema de interés para todos y todas y pues muchas gracias verdad la voz de la vía campesina un espacio para promover la construcción de la soberanía alimentaria visibilizar la agricultura familiar y promover las propuestas de la población rural hacia las instancias de tomas de decisiones la voz de la vía campesina los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución